...y que dice así, estás de acuerdo con el plan de protección a la clase media. Un 11,7% de las personas que ha votado dice que sí, que está de acuerdo. Un 88,3% dice que no, que no está de acuerdo. Yo creo que incluso si después en la conversación aparece el tema del 10% de la AFP, esa opción probablemente capte la atención de la gente y el interés. Lo que pasa es que para muchos este plan llega justamente en el momento cuando el gobierno quiere poner una suerte como de cortina de humo a la discusión del proyecto de retiro de fondos de pensiones. Para aprofundizar en aquello, vamos a tomar contacto de inmediato con la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué le parece lo que estábamos conversando con José Antonio Neme, con la Juli desde la casa, respecto de estas medidas que ha planteado el gobierno para ir en ayuda? ¿Es una suerte de cortina de humo, como algunos piensan? Mira, yo creo que tiene virtudes y defectos, virtudes porque sin lugar a dudas hay un segmento de la población que le va a venir muy bien la ayuda que el gobierno ha anunciado y eso uno no lo puede negar y bienvenido sea. Pero lamentablemente no es para todos y eso obviamente frustra, complica a las familias en nuestro país. Cuando miramos los datos de endeudamiento en Chile, la verdad es que, y estaba revisándolos ahora, datos de endeudamiento, a mayo del 2020 hay 11 millones de endeudados y 5 millones están morosos, 200.000 más que el año pasado en el mismo periodo. Y el monto de la mora promedio es de 2 millones de pesos, 50% está concentrado en la renta y 50%, 20% en el retail. Puente Altos, Maipú, Santiago son las comunas con más morosos y es principalmente clase media. Los que aumentaron deuda fueron los tramos entre 60 y 75 años. O sea, cuando uno empieza a mirar las fotos de la situación de deuda de nuestro país, de apremio, de angustia, uno dice en qué está pensando el gobierno. Porque yo obviamente no puedo dejar de valorar las medidas porque todas las medidas son importantes. Pero cuando empiezo a mirarlas en detalle y veo, por ejemplo, en el tema de que se va a prorrogar el pago de los dividendos hipotecarios de las familias. Nosotros, dicho sea de paso, hace meses presentamos un proyecto de ley en esta línea y el gobierno no lo ha querido respaldar. Y aquí llega un acuerdo y que dice, sí, pueden postular, pero tienen que tener solo 29 días de mora. O sea, aquella persona que está endeudada en más de un mes, que un mes y medio no puede postular. Y eso habla de, obviamente, una falta de visión de lo que está pasando en nuestro país desde octubre en adelante. Impresionante. Y voy a dar ejemplos. Personas de la zona cero de nuestro país, para ponerles, no concentrarnos en Santiago, porque tenemos en Talca, en Concepción, que no han podido abrir sus locales comerciales desde octubre y que tienen deudas que pagar. ¿Qué les vamos a decir? No sabe que usted no califica para prorrogar su, postregar su pago de dividendos. Y eso significa que esas personas van a, probablemente, encontrarse en la disyuntiva de perder su casa o de perder su negocio, porque además no calificaron para el Fogape. Si uno mira el anuncio del gobierno, más de un millón de personas iban a calificar para el Fogape y resulta que solo 175.000, 150.000 lo han hecho a la fecha. Entonces uno va mirando cada una de las medidas y se va quedando corto. El subsidio del arriendo, solo para los que tienen arriendos de hasta 400.000 pesos, ¿de cuántos? 150.000 pesos. ¿Qué pasa con los que han perdido su trabajo, que tenían ingresos por un millón, un millón y medio, dos millones, que pagaban un dividendo de 400, 500.000 pesos o un arriendo? Hoy día se ven absolutamente abandonados por parte del Estado. Entonces, ¿cuál es el gusto de hacer las cosas complejas, difíciles? Cuando era mucho más fácil decirle a las personas, saben que a este segmento lo vamos a ayudar directamente, no con préstamos, sino que directamente, y a este otro le vamos a permitir que saque parte de los ahorros. Sí, bueno, ese es el esquema del gobierno. ¿Cuál es la alternativa que ha dado en estos días la democracia cristiana? Nosotros presentamos, bueno, yo hablé de levantar un plan para apoyo a la clase media, luego tuvimos reunión con la directiva de la democracia cristiana y acordamos una propuesta de plan de clase media, donde iban, primero, un paquete inmediato, que significaba promulgar la ley de los no cortes de servicios básicos. El 11 de julio se le vence el plazo al presidente para promulgar esa ley. Sigue dándose vuelta él si la va a vetar o no la va a vetar, cuando aquí es obvio que hay que ayudar a las familias. Segundo, el postnatal de emergencia, finalmente, después de 100 días, el gobierno decide presentar una indicación que hace exactamente lo mismo que estábamos diciendo nosotros en el Parlamento. Y tercero, el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Eso era como medidas inmediatas. Después estaban medidas que tenían que ver con la prórroga del pago de dividendos, la prórroga de los pagos de las contribuciones de las viviendas de las personas, el tema del IVA, hacer medidas como las de Alemania, que ha sido bien audaz y que ha rebajado el IVA general y el IVA de los servicios básicos. El tema de los impuestos que tienen que pagar las personas, que hubiera una prórroga, efectivamente, habrá en julio las personas que no pagaron en su minuto, tienen que pagar y se ven absolutamente imposibilitas de hacer. En fin, una serie de medidas que era importante que el gobierno tomara y que además apoyara proyectos de ley como el que también presentamos nosotros de el cambio a la lógica de los remates de las viviendas en nuestro país. Hoy día, yo no sé si ustedes saben, pero si dejan de pagar su cuenta en un retail o no pagan el dividendo, les pueden sacar a remate la casa, su casa, ¿saben en cuánto? En 25% de la valua fiscal. Nosotros presentamos un proyecto para cambiar eso, ahí está sin apoyo del gobierno, estamos impulsándolo, espero que esta semana lo podamos sacar de la comisión, pero todavía falta la Cámara de Diputados y un largo trámite. Senadora, respecto a todos los planteamientos que nos está haciendo y principalmente respecto del tema del 10% de las AFP, ¿cuál es la realidad financiera del país, si tú quieres? Porque, claro, cuando uno está en oposición, de pronto es más fácil dar idea, decir, oye, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pero cuando uno tiene que tocar la guitarra, se hace mucho más difícil, y uno lo ve históricamente. Cuando ustedes son gobierno, la derecha dice, oye, pero ¿por qué no hicieron esto? Como que es muy fácil de tener la realidad al frente. ¿Cuál es la realidad financiera? ¿Qué es lo que usted, a conciencia, cree que realmente Chile puede hacer? A ver, yo creo que hoy día, a conciencia, cuando además vemos lo que está tramitando el gobierno en el Parlamento, puede permitir que los trabajadores ocupen parte de sus ahorros. Yo no sé si ustedes saben, pero se está tramitando un proyecto en el Parlamento que permite que la plata de los ahorros de los trabajadores sirva para salvar empresas. Yo no tengo nada con que se salven las empresas, medianas, pequeñas, grandes, está bien que se salven, y tenemos que apoyarlos porque son fuente de trabajo para nuestro país. Pero lo que no entiendo es que se puede ocupar la plata de los trabajadores para eso y no se les pueda permitir a los trabajadores usar su plata para salvar su casa, por ejemplo. Me parece de verdad de una ceguera completa y de una insensibilidad absoluta. Y además, renegar de algo que siempre se ha dicho, que los ahorros de los trabajadores son de ellos. Sí, sin dudas. Son de las cosas, claro. Ahora, senadora, nosotros queremos tomar el pulso a la calle. Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Qué le parece a la gente este paquete de medidas para la clase media? Una clase que ha sido tremendamente postergada y olvidada. No de ahora, nosotros lo venimos hablando hace uno o dos años, que siempre es la clase que paga los impuestos, que está hasta el cuello con el IVA y no recibe absolutamente nada de parte del Estado de regreso. Queremos tomar el pulso a la calle con nuestro periodista Ignacio Oliva. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, Julia, hola, muchachos. Gusto de saludarlos. Hola, Nacho. Después de tanto tiempo de teletrabajo, estamos acá, de nuevo, en las calles, específicamente acá en el centro de Santiago. Pasaje Puente con Santo Domingo. Pasemos a revisar un poco Imagen en Vivo antes de entrar al debate de la ciudadanía. Harta gente, harta afluencia de personas caminando por este punto del sector de la comuna de Santiago. Es una zona que está cerca del Mercado Central, cerca del Metro Calicanto, también de Tirso de Molina. Por ende, es una zona donde hay harta afluencia de personas. Estábamos, como ustedes bien, lo estaban haciendo en el estudio, debatiendo esta vez, acá con la calle, con la gente que nos hemos encontrado. Está la señora Elizabeth, el señor Raúl y el señor Rodrigo, quienes nos han comentado de su situación actual. Ellas son personas que han sabido afectados por toda esta situación de la pandemia. Vamos a instalar comunicación ahora con la señora Elizabeth. Ella trabajaba en calzada, en una tienda de retail. La empresa se acogió a la Ley de Protección del Empleo. Ya lleva tres meses recibiendo el sueldo de su AFC. Sin embargo, ¿qué le parecen estas nuevas medidas de protección de la clase media? Usted me dice que a lo mejor no estaba tan desacuerdo. Finalmente, es seguir endeudándose para más adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Al menos yo no he tenido más que la cesantía. Ese es el beneficio que tengo, que esa es mi plata. Y las otras que dijo el gobierno ayer, me parece que no, porque nos vamos a endeudar. Pues si ya están, tenemos cuentas. Esos deberían parar el retail que nos cobrara. Que se congelara un poquito, unos tres meses, una cosa así, las cuentas. Y después volver, pero me parece que no es muy buena idea. En su caso, esos créditos blandos son cerca de 650.000 pesos mensuales que se puede recibir para pagarlo más adelante. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? A lo mejor es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es que eso lo tendrían que ver ellos. Para mí, yo no estoy de acuerdo con las deudas, pero para eso están ellos, para que piensen y cómo lo pueden, pueden lograr una cosa más homogénea, porque estamos, ahora estamos muy mal, en realidad. La clase media está muy mal. No tenemos ayuda de nada. Bueno, ahí está la señora Elizabeth, muchachos. Vamos ahora a hablar con don Raúl. Él trabajaba en la construcción. Lamentablemente, la situación se vio afectada drásticamente al inicio del estallido social, también la pandemia. Lamentablemente, varias obras se vieron frenadas y como muchas personas trabajadoras de obras de construcción, lamentablemente, se vieron frenadas esta situación y quedaron cesantes. Entonces, en su caso, don Raúl, ¿cuántos años lleva cesante y qué ayuda recibió por parte del Estado? Mire, nosotros de la ayuda hemos recibido solo la caja que dan del gobierno, pero esa es una caja que dura, no sé, para una familia de cinco personas, yo creo que unas dos semanas y después ya con eso, ¿qué más así? Más encima la gente de construcción no tenemos acceso a nada, a ningún beneficio, porque los sueldos son un poco altos. Entonces, no tenemos derecho a entrar a ningún tipo de beneficio, del COVID ni de nada. Entonces, eso nos afecta mucho a nosotros. Y aparte que tampoco uno puede salir a realizar sus pegas, sus pololos, ¿cachos?, para ganarse unas monedas. Y eso es lo que más molesta. Y ahora, por lo que me explicáis tú del asunto del... ¿La clase media de protección? Sí, que eso es una medida que no me gusta porque al final igual tenéis que devolver la plata. O sea, que una de las soluciones, creo yo, es que nosotros, de nuestra plata, nos den lo que corresponde el 10%. Y eso con uno ya se puede manejar, no sé, hacer algo. Pero imagínate, yo vengo a pagar una cuenta ahora, a duras penas, pero la vengo a pagar, porque tengo que ser responsable con mis cuentas. Imagínate que después de los dos millones y medio que quiere pasar el gobierno, se tienen que dar, tenéis que pagar cuatro letras de seiscientos y tantas lucas. Imagínate que uno está pagando apenas una letra, por decirte, un tanto de cien lucas. Imagínate si va la gente, alguna gente de clase media, que lo va a perder todo, alguna, va a pagar seiscientos y algo de lo que están pidiendo. Imposible. Nacho. Y para terminar el debate, muchachos, para abrir la mesa también, para poder dialogar con usted, finalmente está don Rodrigo, la tercera persona que se encontraba acá con nosotros, hablando sobre esta situación de este plan de protección a la clase media. ¿Qué le parece a usted de estas medidas? Tema de arriendos, tema de pago de dividendos, también créditos blandos, también protección del CAE. ¿Qué le parecen estas medidas? Lo que te comentaba, se está perdiendo mucho tiempo en plantear alternativas y lo que se necesita es la ayuda urgente. Hay mucha gente que no está recibiendo apoyo, subsidio de ningún tipo, en particular el año pasado estuve trabajando con mi amigo David Yogananda, que tiene la Fundación Academia Arturbano acá en el centro, y los pintores no están protegidos en ese sentido y desde marzo que no pueden trabajar. Es un gremio que no está recibiendo apoyo. Se organizaron en ACU Chile artistas callejeros unidos y ahí están viendo si pueden conseguir algún apoyo a través del Ministerio de Cultura. Yo quiero decir que el tema de la cultura en Chile está muy alicaído por todas estas situaciones. Y tenemos que establecer prioridades a nivel país porque resulta que todo se está llevando con malas políticas que finalmente pueden ocasionar un peligroso y potencial estallido social 2.0, el cual estamos monitoreando desde fuera de Chile. Muchachos, le damos la palabra a usted a ellos. Sí, estamos aquí escuchando a Raúl, a Rodrigo, a Elisa, y la verdad es que es un poco lo que plantean ellos. Es básicamente lo que estamos justo conversando recién. Hay que doblar la plata. La figura del Estado prestamista. A mí me gustaría estar a la senadora Rincón con nosotros todavía. Sí. Senadora, ¿cuál es la real solvencia del Estado de Chile? Porque la verdad es que el relato que existe es que el Estado de Chile durante los años 90 por responsabilidad fiscal, con la llamada regla fiscal, por buena administración además de los gobiernos de su coalición, generaron reservas importantes que permiten hoy día a Chile tener bonos soberanos en los Estados Unidos y en otros, digamos, instrumentos financieros internacionales. Si un país tiene reservas, si un país ha ahorrado a costa, digamos, de ajustes fiscales durante muchísimos años, uno entendería que este es el momento de invertir en la gente, en un momento que estamos viviendo y que se produce una vez cada 100 años. Pero por otra parte, desde el gobierno se habla de la responsabilidad fiscal, de que Chile es un país que no tiene recursos infinitos y que evidentemente, al no haber gran cantidad de recursos, hay que focalizar lo más posible la ayuda. La pregunta es súper directa. Yo creo que a la gente le queda súper clara la verdad, senadora Jimena Rincón, desde su óptica. ¿Cuán solvente es el Estado de Chile para invertir en su gente durante esta pandemia? Para invertir, no para prestarle plata. A ver, creo que es importante decir que el nivel de endeudamiento de nuestro país, en comparación con los países de América Latina e incluso con países de la OSD, es bajo. Y por lo tanto, uno puede ir mirando además lo que han dicho expertos, no yo, sino que lo que han dicho los que se dedican a revisar los números, las cuentas fiscales, el balance de nuestro país. Sin lugar a dudas, nuestro país tiene, lo ha dicho el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, donde hay economistas de muy importante prestigio. Chile tiene espacio como para poder apostar más por su gente. Pensando en lo que tú bien señales, estamos en un caso que es único, excepcional, extremo y que es una pandemia. Por lo tanto, tenemos que salirnos del círculo tradicional, mirar esta situación y ver qué medidas tenemos que aplicar para apostar por nuestra gente, por la ciudadanía. Si el Estado de Chile apuesta por dar liquidez a las compañías de seguro, yo no entiendo por qué no puede apostar por dar liquidez a las familias del país. Más aún cuando las familias tienen ahorro en sus cuentas. Y perdónenme que vuelva al punto, pero el gobierno está tramitando un proyecto hoy día en el Parlamento, en el Senado, que permite que las AFP pongan la plata de los trabajadores en empresas sin calificación de riesgo. Les está bajando todas las barreras. ¿Cómo? Y por lo tanto, si a esas empresas les va mal, la plata se esfumó, se fue. Y es plata de los trabajadores, no es plata de las empresas. ¿Por qué entonces no apostar y no permitir que los trabajadores tengan, primero, la posibilidad de retirar parte de sus ahorros en esta situación crítica de pandemia, y dos, no tengan la posibilidad de poner a resguardo sus recursos en una cuenta que no tenga riesgo? Ahora también, Senadora, durante los gobiernos de la concertación tampoco se hizo ni un cambio respecto de las reglas del juego de los fondos de prisión. Lo que te estoy diciendo yo es más grave. Aquí se están relajando las normas de seguridad, de inversión de los fondos. Pero no hubo modificaciones, pero Senadora, durante los gobiernos de la concertación y antes del movimiento no más AFP, no hubo ningún cambio estructural al modelo de AFP que había desde la dictadura. Entonces, tampoco digamos que algún sector político se comprometió con el tema antes de la marcha de las normas AFP en la calle. A ver, dos puntos respecto de aquello. Uno, hubo un cambio estructural que si no se hubiese hecho en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día las pensiones serían más que miserables, que es el plan básico, las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario, que permite pagar pensiones mucho mejores que las que se podrían pagar sin ellas. Y segundo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo era ministra del Trabajo, yo terminé renunciando por las miradas diferentes de cómo teníamos que enfrentar este tema. Entonces, no puedo responder temas. Creo que faltó audacia. Yo sé que usted dejó su cargo precisamente porque había sectores de su gobierno en ese momento que no querían hacer modificaciones estructurales al sistema de fondos de pensiones. Yo lo sé. Por eso se lo pregunto. Y por eso te respondo. Yo estoy dando esta pelea desde hace ya algún tiempo. De hecho, con el doctor Patricio Basso tenemos una propuesta que aborda justamente el tema de las pensiones del 3.500, del sistema de pensiones de AFP, y que es distinto y complementario, por cierto, a lo que se está viendo de crear un sistema mixto, donde están las cuentas individuales, pero también existe una cuenta solidaria o un sistema solidario. Bueno, es una discusión que está abierta. Yo no sé si en un gobierno de otro color político se hubiese liberado ese porcentaje que se está pidiendo. Si usted fuese presidenta, ¿hubiese auspiciado un proyecto de ese tipo? Con todo lo que conozco el tema, con todo lo que he estudiado, con la angustia que viven las familias y en esta situación excepcionalísima, creo que es lo que corresponde hacer. Seguir agobiando a las familias de nuestro país, seguir exponiéndolas a que pierdan su casa, lo que va a significar una vejez absolutamente indigna, me parece que es una irresponsabilidad completa. Así que créeme que si yo hubiese sido presidenta, este tema estaría en discusión abierta en el Parlamento de nuestro país. Ahora, senadora, dentro de las medidas, ya vamos a estar analizando lo que pasó hoy día en el Congreso con el tema del retiro del 10% de los fondos, la AFP hoy día. Pero yo quiero volver al tema de la proposición del gobierno para ir en ayuda de la clase media, la postergación del crédito hipotecario, el subsidio de arriendo, este famoso crédito costo cero y también, por supuesto, lo que tiene relación a la educación superior, que las familias que no solicitaron crédito ni gratuidad ni nada, hoy día se abre un proceso excepcional de postulaciones para el 90% más vulnerable de estudiantes sin becas, crédito ni gratuidad para poder tener el famoso CAE del Estado. Pero acá yo quiero volver a un tema. En vez de darle a los trabajadores la plata que es de ellos, que ellos han juntado a través de su fondo de pensión en la AFP siendo afiliados, acá estamos diciéndole a los trabajadores que les vamos a prestar plata, pero que a lo largo de cuatro años nos tienen que devolver esa plata. Está bien, si yo estoy en DICOM puedo obtener ese fondo, está bien, tiene una serie de ventajas que no me van a cobrar intereses, pero si yo soy de la clase media, estoy en deuda, tengo mi tarjeta reventada, ya le debo a la banca, le debo a una casa comercial, la verdad es que seguir aumentando esta bicicleta a un crédito no es una solución real para ese segmento de la clase media, porque al final esa plata la tienen que devolver hoy o en cuatro años más, da lo mismo, pero esa plata se devuelve. Senadora. Efectivamente, te escucho bien lejos, pero creo que entendí tu pregunta, efectivamente no se entiende la lógica del gobierno para ayudar a una familia que está endeudada, endeudarla sobre esa deuda, no se logra entender, más aún cuando esa familia tiene ahorros, los ahorros son de ella y por lo tanto necesitamos que pueda disponer de manera simple, fácil, directa de ese dinero. Pero no se entiende porque el Estado, que es el que va a hacerle, no es cierto, el préstamo, porque según lo que dijo la voz era el día de hoy, no es un crédito, es un préstamo, le va a cobrar, y le va a cobrar si no lo pagas. La pregunta es, ¿le va a cobrar con intereses, con reajustes, de qué monto? Claro. Y si no los paga, va a ser como cuando no pagas, no es cierto, tu dividendo de la casa, tu contribución de la casa, a tal punto que puedes llegar a perderla. Que te llega la orden de embargo. Es muy complejo el tema y creo que es importante que se pongan las cartas sobre la mesa. Una pregunta, me gustaría entender un poco el fondo del porqué a la negativa de entregarle a la gente el 10%, porque si en el discurso la plata es de los trabajadores o es de cada uno de los cotizantes, de los que somos cotizantes en el sistema, y la hemos juntado mes a mes por ley, ¿por qué yo no puedo acceder a ese dinero? ¿Soy dueño de la plata o no soy dueño de la plata? ¿Tengo derecho sobre esa plata o no tengo derecho sobre esa plata? ¿Cuál es la piedra de tope para entregar ese 10%? Mira, yo creo que claramente aquí estamos en una discusión de fondo que no se quiere transparentar. Sí. Los recursos se dice que son de los trabajadores, pero a la hora de la verdad no son de ellos, son de la FP. Y en realidad no de la FP, porque la FP es un mero administrador de estos recursos. Son del mercado de capitales, son de las empresas, quienes usan y gozan de los recursos que todos los trabajadores le ponemos todos los meses al sistema. Entonces, todo este discurso de que es pan para hoy y hambre para mañana, se cae completamente, porque una persona que hoy día está a puertas de perder su casa, la estamos condenando a la pobreza. Una persona que hoy día no puede pagar los estudios de su hijo, la estamos condenando a la pobreza. Una persona que hoy día no puede enfrentar los gastos de alimentación de su familia, la estamos condenando a una situación de desesperanza completa. Entonces, yo no entiendo este discurso doble de quienes dicen que no se pueden tocar. Sí, me gustaría poner los argumentos del gobierno, ya que no tenemos ahora en el estudio ni tampoco en móvil a alguien del gobierno para poder mirar también los otros argumentos. Primero, hay un argumento legalista, que el decreto, el famoso decreto de principios de los años 80, da una propiedad condicionada. Es decir, son tuyos, pero solamente con un uso definido, que es el retiro una vez que tú te jubilas. Eso está escrito en la ley. Por lo tanto, hay un elemento que tiene que ver con el respeto a ese decreto ley. Sí, pero es una ley y la ley se cambia. Exacto. No, yo estoy solamente puntualizando los argumentos para no tener una discusión parcial. ¿En qué se sustenta? En segundo lugar, el ministro Briones este fin de semana dio un completo, digamos, análisis en una entrevista en el Día de la Tercera, donde dice que efectivamente se van a dañar aún más las pensiones, que ya son muy malas, que ya son pensiones de hambre, van a ser más de hambre aún. Bueno, uno esperaría que de aquí a unos años más esos trabajadores sean objeto de otro sistema de pensiones, porque se supone que lo queremos cambiar, digamos, al menos esa es la promesa. Pero bueno, ese es un segundo elemento, ¿no? Y en tercer punto, y que a mí me parece que la senadora ahí tiene razón, que tiene que ver con una discusión oculta, primero, ¿dónde están esas platas invertidas? Claro. ¿En qué empresas están invertidas? Porque finalmente lo que pareciera, desde el ciudadano común, es que no es que se quieran proteger necesariamente los fondos para garantizar el ahorro, sino que no se quiere poner en riesgo el mercado de capitales. ¿Es o no así, senadora? A ver, según la constitución política de nuestro país, la que nos rige hoy día, los recursos deberían entenderse como de los trabajadores, pero la jurisprudencia, en reiterados fallos, ha dicho que están destinados a fines previsionales. Eso es lo que tú muy bien relatas, ¿no es cierto?, respecto de lo que dice el decreto ley 3500, que es la ley que consagra el sistema de pensiones hoy día en nuestro país. Y, por lo tanto, eso es el marco, ¿no es cierto?, de la cuestionada constitucionalidad que hoy día tenemos. Sin embargo, es importante decir que, pese a aquello, el Tribunal Constitucional ha hecho vista gorda de esto y no puedes disponer de tus recursos, pese a, ¿no es cierto?, que son tuyos. Y, respecto de dónde están invertidos estos recursos, para tomar nota, el 30% de ellos están invertidos en la banca de nuestro país. Esa es banca que le presta a los trabajadores recursos para comprar sus viviendas muchas veces, o para inversiones, o para lo que sea. O sea, te prestan tu propia plata, para que usted lo diga en fácil. Exacto, te prestan tu propia plata, pero te la prestan a un interés mucho mayor de lo que les renta esa plata a los trabajadores. Ahora, perdón, el argumento del ministro Briones, que dice que tomar ese camino significa disminuir aún más las pensiones futuras, para usted es un argumento que tiene sentido, porque en realidad hoy día el tema de las pensiones es muy sensible. ¿Usted cree que puede haber un daño a las pensiones futuras si hoy día retiramos parte de ese fondo, o al menos nos hacemos un autopréstamo, como lo hacen, por ejemplo, muchos países en Europa? Cuando tú miras lo que está haciendo Australia, respecto de aportes a las personas, uno dice, de verdad, estamos en un mundo, en un país que no logra entender la dimensión de la situación que están viviendo las familias. Yo no comparto con el ministro esta afirmación, porque la verdad es que solo si cambiáramos algo que yo he venido peleando y que hemos logrado cambiar así un poquitito, después de mucha insistencia con el presidente, que es la forma de calcular la tasa ...del retiro programado, donde hemos mejorado las pensiones. Si nosotros hiciéramos solo un sistema distinto de cálculo, que no protegiera a las compañías de seguro, sino que protegiera a los trabajadores, la verdad es que las pensiones serían inmediatamente mejores que las que estamos pagando. Y respecto de que hoy día serían, si hoy día retiran plata, las pensiones serían miserables el día de mañana, ...la verdad es que la pregunta es al revés. ¿Qué hacemos hoy día con las personas que hoy día no tienen cómo defender su vivienda? Y si la pierden, su vejez va a ser absolutamente miserable. Y eso es algo que el ministro no responde. Senadora, exacto, hoy se está llevando a cabo la discusión, tenemos el voto a voto los parlamentarios por el retiro del 10% de la FP, y quien maneja todos los detalles es Germán Schisler. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola Juli, hola José Antonio, bienvenido. Hola mi querido amigo, ¿cómo le va? Hola mi perrito, ¿cómo estáis? Bien, todo bien, aquí estamos. Estoy viendo a usted y además estoy viendo el canal de la... ...se está llevando a cabo dentro de muy poco la votación de los parlamentarios para llevar a trámite legislativo el retiro de los fondos de la FP. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la semana pasada, en la Comisión de Constitución, distintos parlamentarios de todos los partidos políticos están discutiendo la factibilidad justamente del retiro de los fondos de la FP, con argumentos a favor y con argumentos en contra. Ya. A favor, principalmente de la oposición, en contra de diputados de gobierno. Hoy, ministro de Hacienda y dijo que esto era pan para hoy y hambre para mañana. Dando a entender, justamente, que no cuenta este proyecto con el respaldo del gobierno, también lo dijo la ministra del Trabajo. Pero independiente de lo que opina el gobierno, serán los diputados en la Comisión de Constitución los que tendrán que votar. Y eso va a ser en minutos. Perfecto. Minuto a minuto, está hablando Bárbara Figueroa, ¿no? En estos momentos, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. Y si los parlamentarios en la Comisión de Constitución votan y acogen este proyecto, posteriormente pasa a discutirse en la Cámara de Diputados. Escuchemos un poquito qué es lo que dice Bárbara Figueroa. El sistema chileno adolece de varios puntos. Entre ellos, destacamos particularmente aquellos que tienen que ver con el Convenio 102 y la Recomendación 102 de la UIT, que a nuestro juicio es un elemento fundamental. No podemos garantizar hoy día, en las actuales condiciones, una pensión básica universal y que tan sensible ha demostrado ser estas políticas de universalidad en el marco de la crisis y pandemia que estamos enfrentando. Y por lo tanto, un piso para todos los chilenos debiera ser que se pague con recursos estatales al menos el monto equivalente a una o dos líneas de la pobreza. Cuestión que lamentablemente no está garantizada con el documento que conocemos hoy día. Si uno mira lo que ocurrió hasta la... Ahí teníamos a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Ahora, no es un monto de esto que estamos discutiendo. Yo no sé por qué el gobierno, independiente de los argumentos en contra que el gobierno tiene respecto del mecanismo, la gente en su casa, que es un poquito más grande o que tiene más años, recordará nuestras antiguas cajas previsionales donde uno cada tres meses podía hacer retiros llamados autopréstamos. Ahora, la diferencia es que en ese momento se ahorraba un 20% de tu sueldo y ahora estamos ahorrando solamente un 10%. Pero el mecanismo del autopréstamo, que es el que sigue a Australia y prácticamente todos los países de la mancomunidad, empezando por la Gran Bretaña, donde tú retiras parte de tu fondo para fines específicos y luego tú mismo los devuelves con una sobre cotización en el futuro. Perfecto. O sea, tú te haces un préstamo a ti mismo. Ese es el mecanismo que ha ocupado Australia, Nueva Zelanda, gran parte de la Gran Bretaña, parte de Escocia también, donde tú efectivamente tienes una propiedad sobre tus fondos aún mayor. El decreto al cual hace mención la senadora y que es el decreto de creación, el llamado decreto de Piñera, de José Piñera, de principios de los 80, habla de esta propiedad condicionada, donde tú tienes estos fondos, pero se impide su retiro a no ser que el fin sea financiar tu jubilación. Solamente hecho y creado para ese fin. Es como cuando los papás te abrieron una cuenta de ahorro y tenías cuatro años. No podías tocar esa plata. La plata es tuya, pero no la podías tocar. Hasta los 18. Hasta los 18. Claro. Me gustaría preguntarle a la senadora, porque esto es precisamente la Comisión de Constitucionalidad del Senado. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque de repente uno dice, oye, se está discutiendo en el Congreso el 10% de la AFP y si uno se hace ilusiones, ¿usted nos podría explicar un poco el contexto de esta discusión? ¿Suena ahora? No sé si alcanzo a escuchar a la Juli. A la Juli te escucha lejos, voy a estar en la casa. Claro, voy a estar en la casa a la Juli. Ya, repítele tú, pues, Edu. Sí, tiene que ver un poco con qué es lo que está sucediendo, cómo es el contexto de lo que está pasando, qué es lo que viene a continuación, qué es lo que se está planteando, cómo va a correr la tarde, en el fondo. En lo que ustedes están viendo ahora, porque yo lo tengo, estoy aquí en paralelo a usted, que es la sesión de trabajo del Senado, que reanudó la discusión de la reforma de pensiones. Ya. Y recién expuso, antes de Bárbara Figueroa, la presidenta de la Centro Unitaria de Trabajadores, expuso al doctor Patricio Basso, con la propuesta que hemos trabajado nosotros, que es paralela o complementaria de la reforma en sí misma del sistema de pensiones. ¿Qué pasa con el 10%? Lo votó la Cámara de Diputados, se aprobó mayoritariamente, por no decir que unánimemente, y pasa al Senado. Va a venir toda la discusión de la admisibilidad, inadmisibilidad que ya vimos para el postnatal. Y nosotros, en paralelo, hemos estado en una campaña en redes, hablando de que son nuestros fondos. Llevamos más, creo que ya superamos las 50.000 firmas, la lanzó mi hermano, Ricardo Rincón, y nos sumamos todos a eso. Porque creemos que hoy día, insisto, es una situación excepcionalísima, donde las familias lo están pasando muy mal, donde las medidas del gobierno no llegan a todos, y donde obviamente no podemos negarle a las familias que puedan ocupar parte de sus ahorros en estas circunstancias que son excepcionales. Porque si no, vamos a obligarlas a entrar en pobreza. Y creo que eso no corresponde, de verdad. Cuando usted era el Senador, nos plantea que... Al tiro hoy contigo, Germancito, cuando usted nos plantea que en el fondo te están prestando tu propia plata, a uno le genera mucho ruido, te duele mucho cuando no llegas a fin de mes, y resulta que la solución es ir al banco a pedir plata, y es tu plata, con un interés gigantesco. Lo que pasa es que la figura, perdón, la figura de las familias chilenas endeudadas y el Estado de Chile con reservas, con ahorros, es una figura muy fuerte, que la describía muy bien Daniel Matamala este fin de semana en una columna en La Tercera. Decía, Chile es un país que no tiene deuda pública alta, que tiene reservas en el extranjero, pero sus ciudadanos tienen tasas de... ...que llegan al 70% del ingreso de la familia. Entonces, esa relación es muy incomprensible para la gente. Sí, para mucha gente resulta incluso obscena esa figura. Entonces yo le iría a preguntar a la senadora, ya que no te hacía eso, te prestan tu propia plata, ¿en qué... es verdad que incluso hay algunas industrias en las que la AFP no puede invertir, como por ejemplo las autopistas, porque los chilenos podríamos ser dueños de nuestras autopistas? Según yo entiendo, no pueden invertir en todo tipo de industrias. ¿Qué me dice de eso, senadora? En las autopistas hay mucho dinero de la AFP, de hecho ha sido súper rentable para los fondos. Pero sí hay límites, sí hay límites a donde pueden invertir las AFP, y una de ellas es que las empresas no sean riesgosas. Y eso es lo que se está modificando hoy día en el Senado, que me parece de verdad una falta de respeto completo con los famosos discursos de la responsabilidad, y aquí le vamos a las empresas que no están bien clasificadas en las clasificadoras de riesgo, ahora no va a ser necesario que tengan una clasificación, van a poder invertirse las platas de la AFP en esas empresas y pueden perder los trabajadores. Eso no es nuevo. Pero perdón, los afiliados somos nosotros. No, no, no. ¿No debes hacer algo? Entonces en ese mismo... Los fondos de pensiones estaban invertidos, por ejemplo, en empresas como La Polar, senadora. Sí. Efectivamente. Que se clasificó como no riesgosa. Que se clasificó en esa época como no riesgosa. Imagínese. La normativa es súper rigurosa hoy día, la estamos liberalizando, y tal como dice Julia, es impresentable, ¿no es cierto?, que nuestros dineros se puedan invertir en empresas de alto riesgo, que no tienen clasificación de riesgo, que no tienen ninguna mirada de filtro, y nosotros, los trabajadores, no podemos retirar nuestra plata. Si tú estás cesante, si tienes plata en tu cuenta, lo lógico es que puedas disponer de ella. Y no parece lógico que se diga, ¿saben qué? Las empresas ni siquiera las vamos a clasificar, van a poder invertirse las platas de la FP ahí. Si pierden, y si les va mal, miraremos para el techo, como ha pasado en el pasado, ¿no es cierto?, y los que pierden son los trabajadores. Una completa inconsistencia del impulso del gobierno. Perdónenme que utilice el siguiente término, pero acá el chancho está mal pelado. Sí. O sea, acá el chancho está mal pelado desde el principio. O sea, no puede ser que nosotros, los afiliados, seamos los que perdemos cuando la administradora de fondos de pensiones hace una mala inversión. O sea, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que podemos esperar si es que esto se aprueba finalmente en el Parlamento? Que se puede invertir en cualquier empresa que puede ser muy riesgosa y que finalmente perdamos aún más plata de nuestros fondos de pensiones. Y por otro lado dicen que no, que traer los capitales es muy complejo, hay un costo enorme, es súper difícil pasarte tu 10% de tu plata. Oye, y hay senadores que, con una tupé impresionante, como el senador alemán dice, le vamos a pasar plata a gente que no le necesita. Oye, el que necesite que pueda retirar el 10%, el que no, qué bueno, qué fantástico que lo deje ahí instaladito para cuando sea viejito, el que necesite, no el que quiera, el que lo necesite realmente. Hoy día pasarle un crédito a una persona que ha vivido en la bicicleta durante los últimos seis meses, porque esto no es de ahora, esto viene, muchas familias de la clase media vienen tremendamente afectadas desde el estallido social, ya son nueve meses. Entonces, pasarle un préstamo, darle plata, decirle ya, el costo cero. Sí, bueno, tiene su punto. Pero hoy día aumentarle aún más la bicicleta. Cuando más encima ya te están llamando porque no pagaste las contribuciones, que tienes que pagarlas, cuando ya te dicen, oye, pero tú si tienes un pequeño negocio, divide tu impuesto anual, el formulario 22, en dos cuotas. Ya, fantástico. Lo divide. ¿Y qué pasa? Tu devolución de impuesto personal no te la entregan hasta que pagues todo. Claro. Entonces, finalmente, ese microempresario queda atado de mano igual. O sea, llegó el momento de empezar a tomar de verdad en serio este tema. La clase media hace mucho tiempo la vienen dejando de lado, la vienen pateando en el suelo, la comen con interés las casas comerciales, los bancos, el Estado, porque acá el Estado no está haciendo ningún sacrificio con la Tesorería General de la República. No me vengan con cuentos, acá no te han bajado ni las contribuciones, ni los intereses de las contribuciones, nada, absolutamente nada. Entonces, acá el Estado nos está desangrando. Acá el Estado sigue recaudando como loco porque papá fisco nunca pierde. De hecho, como dato, hubo un reavalúo fiscal de los predios rurales que en algunos casos llegó al 400% y hemos tenido sucesivas reuniones con senadores de todos los lados, con el Ministerio de Hacienda, con la Tesorería, con Impuestos Internos y hay muchos pequeños agricultores que por esta retasación no van a poder acceder al beneficio de la edad y no hay respuesta de parte del gobierno. Germán. Sí, yo escuché a la vocera del gobierno que dijo que si después de los cuatro años quien accede a este préstamo hablando de hasta 2.600.000 pesos y no puede pagar porque no genera ingresos suficientes a los que tenía antes, se condona la deuda. Por lo tanto, sí hay un esfuerzo del Estado en el sentido de que si alguna persona no puede pagarlo, será el Estado en definitiva quien tendrá que asumir ese préstamo de la plata. Yo también escuché lo mismo de la vocera. De la vocera del gobierno. Yo escuché, mira, lo anoté, dice lo siguiente, si no pueden pagar cuatro años al condonar la deuda pasa a ser un subsidio del Estado. Pero ojo que te lo pueden sacar de tus devoluciones de impuestos de todos los años anteriores. con retenciones. Sí, estamos de acuerdo, sí, se saca a través justamente de la devolución de impuestos, de retenciones. Ahora bien, ¿cuál es la otra opción? Porque ninguna parece ser la opción ideal para toda la población, ni tampoco el préstamo del 10% de la AFP. ¿Por qué quiero decir que no es tampoco el ideal? Porque hay muchas personas que si retiran el 10% de la AFP van a retirar 500.000 pesos y no les va a alcanzar para vivir los próximos meses de pandemia con 500.000 pesos porque el 10% de sus fondos no le da para más porque simplemente tienen 5 millones ahorrados o 10 o menos. Entonces, cuando uno pone sobre la balanza retirar el 10% que equivale por dar una cifra a 500.000 pesos versus 2.600.000 da y alcanza mucho más para vivir y pagar los compromisos ese monto pero ninguno es el ideal porque te están endeudando entonces no sé cuál es la fórmula o si se pueden implementar los fondos le pregunto a la senadora porque es tan defensora también del retiro de los fondos. Oye, lo que pasa es que no mezclemos peras con manzanas porque probablemente a esa persona que podría retirar 500.000 pesos la ayuda del gobierno hoy día es una gran ayuda pero hay otra familia que 500.000 pesos no es nada para el nivel de deudas y compromisos que tiene porque tenía trabajo tenía un emprendimiento tenía y tiene que mantener ciertos compromisos como por ejemplo el pago del dividendo de su casa y con la ayuda que le da el gobierno no le alcanza y al prohibir de retirar el 10% de sus ahorros lo que estamos diciéndoles es que sorry no puede retirar la plata porque esa plata es para su vejez futura y no puede generar una situación de pero le estamos diciendo que va a perder la casa y estamos entonces generando una precariedad igual porque no hay nada más importante para un adulto mayor que tener su vivienda ya sea no porque tiene que tener un solo 29 días de atraso y si tiene más de 29 días de atraso no accede al beneficio evidentemente habrá que mirarlo porque hay mucha gente que ya tiene deudas más de un mes y no va a poder acceder ahora yo esperaría que los diputados y los senadores negocien y extiendan ese plazo de la deuda si a fin de cuentas cuando se presenta un proyecto después va a una negociación y hay que tirar el chicle cuidado eso no está dentro de un proyecto de ley eso es parte de un acuerdo con la banca no hay proyecto de ley para eso eso fue como la buena onda el proyecto de ley que nosotros tenemos para la postregación de los 6 meses no ha querido ser apoyado por el gobierno y ha tenido todo tipo de trabas por parte del gobierno en la parlamentaria de gobierno entonces no nos engañemos entre nosotros no la asociación de bancos nunca ha estado de acuerdo con ese proyecto porque dice que aprobar un proyecto de ese tipo es quitarle liquidez al sistema financiero porque esta postergación de créditos primero es con aval del estado y en segundo lugar uno en muchos de los bancos termina pagando ese crédito esas cuotas al final no es un regalo no una condonación la propuesta de la oposición era finalmente condonar parte de ese plazo correrlo pero sin ningún tipo de aval fiscal y bueno evidentemente la asociación de bancos dijo no podemos darnos liquidez al sistema financiero entendiendo que la mora le cuesta mucho más a los bancos que una postergación de los créditos pero lo que a mi me queda como en la cabeza de toda esta discusión senadora y también eso aplica para el gobierno y para la oposición es la incapacidad del mundo político desde el 18 de octubre hasta acá de haber entrado en los detalles en los debates de fondo porque venimos hablando de hace cuantos meses de modificar el sistema de AFP que el sistema de capitalización individual y de ahorro individual es insuficiente que teníamos que crear un ente colectivo de ahorro que necesitamos un sistema de seguridad social si hoy día si hoy día después de meses de lucha en la calle tuviésemos un sistema integral y completo con todos los parámetros del sistema de seguridad social de la OIT a nivel internacional probablemente podríamos esperar mucho más de nuestro sistema de pensiones lo que pasa es que el sistema de pensiones por anga o por manga no da porque no da voluntad política de cambiarlo desde que la gente salió a la calle para reclamar una modificación es importante hacer ciertas precisiones el proyecto de ley del gobierno que hoy día se retomó la tramitación y esa es la sesión que ustedes mostraban hace un rato atrás va a tener efectos en 20 años más para que seamos transparentes con las cosas que discutimos lo que nosotros hemos trabajado con un grupo de expertos y que además se han sumado el senador Chaguán el senador David Sandoval el senador Alfonso Burresti significaría una corrección del sistema del decreto ley 3500 con efectos inmediatos y eso significa obviamente tocar ciertos intereses partiendo por los intereses de las compañías de seguro en Chile tenemos 7 FP 5 son de compañías de seguro y obviamente hay que romper huevos si queremos hacer las cosas en serio tenemos que romper huevos hacer tortillas hay que romper huevos y eso es parte del debate que hoy día espero se haya instalado en la comisión de trabajo con la exposición de Patricio Basso y tenemos además reuniones con las autoridades para ir a exponer este tema que vamos a hacer pública una vez que suceda en estos días segundo decir que estas materias son materias súper difíciles de abordar porque son de iniciativa exclusiva del presidente de la república o presidenta segundo tocan intereses yo quiero decirles que según los datos que existen y son transparentes la renta variable vale decir la de más riesgo hoy día en nuestro país representa 65 mil millones de dólares de un total de casi 200 mil y con la modificación que el gobierno está haciendo puede llegar a aumentar a una cantidad de verdad importante afectando la volatilidad de los fondos de pensiones y afectando y pudiendo perjudicar a los trabajadores y nadie habla de esto porque porque son temas complejos porque tienen muchos intereses detrás porque no se entienden fácilmente pero son defectos inmediatos en la ciudadanía y yo coincido contigo no se ha querido tocar el tema es verdad y cuando algunos lo ponemos recibimos descalificaciones como que somos populistas que somos irresponsables que no sabemos de economía perdón a esta altura esto la verdad es que es súper simple o estamos dispuestos a entender que este es un sistema que tiene que dar seguridad a los trabajadores o la verdad es que pongámosle candado a este tema y no sigamos discutiendo Juli eso es cuanto a la discusión del 10% del retiro del 10% la FP pero estábamos analizando esta ayuda a la clase media que anunció el gobierno con estos cuatro pilares fundamentales los créditos blandos COVID clase media la postergación de crédito hipotecario con garantía estatal la ampliación del subsidio de arriendo a la clase media y la ampliación del crédito para la educación superior con un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito para estudiantes que no tengan beneficios estudiantiles es insuficiente usted nos contaba que no estaba de acuerdo con todo ¿hay algo bueno? ¿hay algo que rescate esta medida que van a ayudar a la clase media? nada Juli para los que no me escucharon al inicio creo que tiene cosas buenas y que beneficia a un segmento de la población sin lugar a dudas pero creo que tiene cosas malas y que tenemos que revisarlas por ejemplo y ya tienes ahí tú en pantalla los temas el tema del crédito blando a la clase media la verdad es que vamos a endeudar una clase media endeudada ya damos los datos 11 millones de endeudados 5 millones o 7 millones de morosos y la mayoría está en edad la verdad es que alta segundo el tema de la postergación del pago de los dividendos de los créditos hipotecarios perdón dividendos solo para aquellos que tengan 29 días de atraso que pasa con los que están fuera tercero ampliación del subsidio de arriendo solo para arriendos de 400 mil pesos un aporte de 150 o sea quedan todos los demás fuera y cuarto el tema de el CAE a los estudiantes por qué no ver qué está pasando con los créditos perdón con las ayudas de gratuidad a los estudiantes de nuestro país queremos eliminar el CAE y nos inventan otro CAE por favor de qué estamos hablando de verdad no se entiende en qué mundo viven y saben qué sensación me queda que los que están pensando estas medidas están haciéndolas desde la comodidad el calor el abrigo desde sus casas y no se ponen en lugar de y ahí me quiero hacer una pregunta senadora porque hoy día escuchaba al alcalde Rodolfo Carter que decía estas decisiones las cuatro paredes no consultaron a los alcaldes se nota que son decisiones que están desconectadas de la realidad de la clase media usted cree que eso fue el problema de estas decisiones mira hablamos anoche con los alcaldes Javier Muñoz de Curicó Priscila Castillo de Molina Claudia Díaz de San Rafael Juan Rojas de San Clemente en el Maule y de verdad nos mirábamos por dar una expresión y decir ¿de qué están hablando? este no es el país real están levantando ollas comunes comedores solidarios situaciones de riesgo para muchas familias y salen con este paquete que insisto es bueno para un segmento no digo que no pero es lento es engorroso es complejo deja fuera mucha gente y creo que la gente se siente ¿saben qué? al final del día como que la agarran para el chuleteo como que de verdad son un número que me escribió una señora de Curicó les juro que me dio me dio un gana llorar los niños maravillosos que cantan y me decía señora Jimena me consideran de clase alta mire mi ingreso me mandaba la foto ella recibe 100 lucas y le negaban el beneficio porque no calificaba por su nivel de ingreso o sea ¿qué le decimos a esa mujer que está sacando todos los días adelante a sus hijos? que son unos cabros espectaculares que no que el Estado no le ayuda luego hay aquí que hablarle con franqueza a la gente yo voy a volver al tema de la solvencia del Estado porque cuando uno escucha al ministro Brione o al presidente o al ministro Blumel abordar este tema y a los presidentes de partidos de la oposición pareciera que ustedes estuvieran hablando de dos estados distintos de que el Estado de Chile tuviera dos caras repito la pregunta y voy a hacérsela a algún personero de gobierno cuando lo tenga enfrente porque hay que ser claro con la ciudadanía ¿el Estado de Chile es o no es solvente para financiar al pueblo en este momento de pandemia? porque mientras desde la oposición se dice que efectivamente existen reservas y que el fondo COVID de 12 mil millones debería alcanzar para aportes directos a la familia uno escucha desde el gobierno y desde la cartera de Hacienda que hay que ser tremendamente responsables que Chile no puede incurrir en deuda pública que efectivamente los fondos tienen que guardarse para más adelante entonces la verdad es que la ciudadanía se queda con la sensación de que no sabe en qué país se está viviendo desde el punto de vista financiero ¿tenemos un Estado robusto financiero o no senador Rincón? yo creo que tenemos un Estado robusto que cuando miramos lo que han hecho otros países como Alemania por ejemplo que uno obviamente guarda las proporciones no es lo mismo dar un crédito en Alemania que darlo en Chile pero cuando uno mira lo que está haciendo Alemania y que ha comprometido el 35% de su PIB y miramos lo que hemos hecho nosotros nos quedamos súper cortos sobre todo en un país que no está endeudado o que está endeudado mucho menos que otros países entonces yo esto lo he hablado con personas como Roberto Saller ex presidente del Banco Central nadie podría decir no es cierto que Roberto es una persona populista o que no sabe de lo que está hablando y él que participa en el foro del desarrollo justo y sostenible han levantado un documento el mismo día de ayer sobre el paquete de medidas que debieran impulsarse y cree este foro que las medidas que el gobierno anuncia no son oportunas que no son suficientes y que podría hacerse más y yo creo y estoy convencida con los números que tenemos que tenemos que hacer más tenemos que ser audaces porque si no vamos a pagar muy caro ¿y saben por qué? porque cuando uno mira lo que pasó en Europa o en Nueva Zelandia ellos reaccionaron rápido con medidas súper agresivas y controlaron esta pandemia en un tiempo mucho más corto nosotros no hemos demorado hemos sido súper laxos en reaccionar y no hemos tenido cómo abordar la pandemia y para poder abordarla necesitan medidas sociales y económicas y eso nos ha faltado Senadora fíjese que me robó la palabra de la puntalengua audacia yo siento uno no es experto en la materia pero cuando habla con distintos expertos de distintos colores se da cuenta que parece que la reacción es muy poco audaz es un poquito timorata nosotros tenemos planteado una pregunta Senadora José Antonio Germán Juli en Twitter usted puede participar de la pregunta del día en cualquier instante en cualquier momento dice así la pregunta del día ¿estás de acuerdo con el plan de protección a la clase media? un 9,9% dice que está de acuerdo un 90,1% dice que no está de acuerdo un 90% nosotros claro Cavalini nuestro editor me dice tiene razón hemos hecho encuestas casi todos los días nunca una opción había arrasado tanto había llegado al 90% o sea la gente no es que desconozca las medidas las conoce sin embargo le parecen cortas este fin de semana yo conocí el campamento Esperanza en Colina fíjate que no es un campamento que esté consolidado que lleve mucho tiempo está compuesto por gente que tenía una pega que perdió la pega que no tiene dónde vivir mayoritariamente extranjeros y que terminan viviendo a la interperie con piso de barro porque no tienen para pagarle riendo entonces cuando se habla de la clase media a mí me da una sensación una suerte de fragilidad tan grande yo no sé si ustedes han recorrido el centro de Santiago o sea el bandejón central de la Alameda frente a la casa central de la Universidad de Chile lleno de carpa diagonal Paraguay a la altura de la posta central Portugal llegando a Lira está absolutamente repleto de carpa uno entiende que ese fenómeno existe en el país hace muchísimo tiempo pero de esta magnitud Julia de esta magnitud la verdad es que no lo habíamos visto al menos yo no lo había visto en muchos años las ollas comunes la cantidad de ollas comunes que hay o sea eso es eso es el reflejo más claro y además fue muy inmediato y cuando las ollas comunes aparecen que aparecen muy rápido en la crisis tú dices chuta realmente la gente tiene mucha hambre y la crisis va a ser de hambruna hay que reaccionar rápido y empezamos con los debates de los políticos caramba no que para acá que para allá que la vuelta que la entramos en un debate en un pantano me da la sensación yo sé que está la senadora en pantalla y que va a tomar la palabra pero Germán tiene una pregunta para la senadora si senadora porque esta mañana el ex ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre dijo que las medidas del gobierno iban en la línea correcta que había que discutirlas que había que que pelear un poquito más decía y porque estoy siguiendo lo que está pasando en la comisión de constitución están presentando varios aquí lo tengo están presentando varios papeles en fin powerpoint está hablando Matías Walker el diputado Soto en fin René Zafirio está bien candente el debate tildaron de arrogante al ministro Briones de panfletero Briones le respondió también y el ministro de Hacienda dijo que había que aterrizar el tema de de los de los fondos AFP a la clase media que se piensa que la clase media tiene muchos fondos en su en su en su cuenta individual y no es tan así ¿qué opina usted respecto a eso que dice el ministro de Hacienda de bajar las propuestas a la cancha para hablarle a esa clase media que no tiene los 50 millones que muchos dicen existen en estos fondos ¿qué responde usted a eso? yo le respondería que bajemos el debate a la a la calle a donde están las personas de carne y hueso que dejemos por favor este debate de academia de salón estaba mirando aquí una ayuda solidaria que estamos tratando de levantar en el maule tenemos más de 80 comedores solidarios en ni siquiera en todas las comunas son 30 estoy aquí contando 10 con más de 10.000 personas que están en situación completa compleja muy compleja entonces por favor ¿de qué me están hablando? el país de carne y hueso es un país absolutamente distinto al que muchas veces nuestros economistas debaten en una no todos por cierto algunos en una sala en una sala de reunión hoy día en Zoom y que lo hacen además insisto desde la comodidad de tener garantizados sus ingresos exactamente senadora rincón le queremos agradecer la conversación franca honesta que ha tenido esta tarde con nosotros aquí en la chile seguiremos muy atentos el debate por supuesto que se está dando en el congreso y en contacto con usted en cualquier momento muchas gracias muchas gracias a usted un buen resto cuatro de la tarde con treinta y siete un buen resto con treinta y siete